Algo me dice que tu mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Y ahora me amas, que me extrañas, no acaso te tengo en este amor A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, pensar que me hiciste hombre Y ahora que me meto conmigo te puedo guardar Fuiste tu mi gran camino, tentación de mis deseos, solo tu Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste mi inocencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas, no la recuerdo yo La recuerdo yo, más que lo duro yo la vi Y tu, mejor ni hablar Dicen que los hombres somos verdes y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las nubes quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar, pensar que me hiciste hombre La primera que me meto conmigo te puedo guardar No, 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 no Si son infieles somos perros y si fiel creen pues mi canción Dicen que los hombres somos perros y te amas al amor Pero nunca dicen que no a las mujeres lloré a los hombres como yo No dices quiero llorar, no dices quiero gritar Pensar que me hiciste hambre, no, 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 no te puedo borrar Fuiste tu mi gran anhelo, tentación de mis deseos, solo tu Mi cuerpo lleva tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz Y mi luz No, 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 no Que quiero morir A veces quiero llorar, llorar, llorar A veces quiero gritar, gritar, gritar Viste tú lo que iniciaste en mi cuerpo el calor Contigo aprendí del sexo, la malicia del amor Ahora entiendo, comprendo conmigo, jamás nadie vuelve a jugar Ojalá que te lleve el demonio, tú lo tienes que apagar